El dólar rompió la barrera de los 19 pesos a media jornada de este jueves en México. La divisa estadounidense se vende en ventanillas de los bancos hasta en 19.05 pesos mexicanos, lo que representa 25 centavos más respecto al cierre del miércoles. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció desde Qatar que si bien es cierto que la depreciación del peso frente al dólar provoca cierta inquietud entre los mexicanos, también hay que entender que este es un mecanismo que siempre amortigua la volatilidad a nivel global. Para mí es alarmante, son focos alarmantes de lo que está pasando en la economía en general. El llegar a este tipo de cambio son varios factores que lo desencadenan. Por ejemplo, la economía, la cuestión que nos está pegando el precio del petróleo. El peso mexicano se depreció este jueves a un nuevo nivel mínimo de 18,739 por dólar en medio de una alta volatilidad de los mercados. En ventanilla, el dólar interbancario se cotizó hasta en 19,10 pesos. De acuerdo a los expertos, la depreciación de la moneda mexicana obedece a una especulación, principalmente por el precio del petróleo y no por comportamientos económicos locales. Creo que mucha gente que maneja nuestro país y la economía no la manejan de la manera adecuada, porque cada vez en lugar de mejorar parece que nuestra sociedad y nuestro país está más pobre. Se prevé que el peso mexicano se seguirá depreciando en los siguientes meses y probablemente el dólar se cotice hasta en 20 pesos mexicanos. De mantenerse esta situación, el Banco Central de México podría incluso tener que subastar unos 200 millones de dólares si el tipo de cambio se mantiene por arriba de los 18,70 pesos por dólar. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.